Voy a mentirme, a tratar de destruirme Que ya nada me afecte y a dejar ya de lucirme Con pipi pillas esto que del modo yo te enseño Así que hazme ya el favor de liarte ese leño La noche está fría y las putitas hoy no salen Pero esto huele bien, lo tuyo huele a que nos vale Yo huelo a sudor frío de la fiebre socio Cuanto más billetes, más peligro es tu negocio, ¿sabes? Hazlo sin que se den cuenta, las palabras van de boca en boca Como tu pariente, así que calla, guárdate cosas